Para mí es muy importante estar hoy acá con ustedes y poder decir lo bueno y quizás lo malo que ha sucedido durante estos cuatro años. Estamos encaminados a seguir trabajando por la ciudadanía y por las problemáticas de esta localidad. Desde la construcción del mismo plan de desarrollo para esta localidad estuvimos ahí pendientes de trabajar duro para que dentro del plan de desarrollo quedaran temas tan importantes como es el tema social y la asistencia social a la ciudadanía. Desafortunadamente los ediles hoy por hoy no tenemos la capacidad o nos han venido quitando la capacidad para decidir sobre la inversión de los recursos públicos en las localidades. Es importante destacar que dentro del plan de desarrollo que estamos en esta vigencia de estos cuatro años se tomaron decisiones a través de directivas. En este caso también la directiva 5 que también fue el mismo, casualmente salió el mismo número de la directiva de presupuesto con el gobierno de Petro que también de la directiva 5. Donde estos recursos se vienen ya dirigidos a qué es lo que la administración quiere pero no teniendo en cuenta la participación ciudadana. Desafortunadamente aquí se habla mucho de participación ciudadana, se habla de que la gente participe, de cuáles son las reales necesidades que tiene la ciudadanía. Pero que finalmente después de que la gente se desgasta participando en los encuentros ciudadanos y todo lo demás llegan a un escritorio y ahí es donde se toman las decisiones. Y generalmente no son esas las decisiones que la ciudadanía está esperando ni son esas las problemáticas que la ciudadanía está esperando que en un plan de desarrollo se dejen visualizadas o se le dejen recursos para solucionar. Entonces trabajamos muy duro para que se mejorara el plan de desarrollo, para que quedara incluido temas sociales, aunque en este gobierno se hicieron algunas cosas de temas sociales. Pero fue mucho lo que se abandonó. Tenemos abandonado muchos temas sociales, especialmente con la niñez, con las personas en condición de discapacidad o personas con discapacidad, como se dice ahora, con el tema del adulto mayor. Porque en el caso del adulto mayor nos hemos quedado en simplemente en unos bonos de ayuda de 120 mil pesos, 125 mil pesos que no les alcanza para nada. O en llevarlos a un parque a hacer algo de deporte. Pero eso no es lo que realmente el adulto mayor está necesitando. El adulto mayor necesita ser incluido entre esta sociedad, no tenerlo en un rincón relegado. Tener en cuenta la sabiduría que hay en los adultos mayores y en las personas con discapacidad aún mejor. El tema de la inclusión, puedo hablar de un tema sencillo. En las vías, se arreglan las vías, pero no se hace el espacio público, no se hacen los andenes. Entonces, al no hacerse en los andenes, pues estamos excluyendo y estamos dañando la movilidad humana. Entonces, yo sí creo que debemos seguir trabajando y es la preocupación que tengo. Y por eso me volví a lanzar en esta oportunidad para Edil, para estos próximos cuatro años, para seguir trabajando por esos temas. Trabajo social, por el tema de seguir teniendo en cuenta a estas comunidades menos favorecidas. En el sentido de, no es porque sean menos favorecidas que no puedan hacer las cosas, sino porque no le generamos oportunidades. También hay un tema bien importante y es la competitividad y la productividad. En Bogotá tenemos una secretaría que se llama la Secretaría de Desarrollo Económico que brilla por su ausencia en todos los sentidos. No sirve para el tema de competitividad y productividad porque no están teniendo en cuenta realmente las necesidades que las personas tienen en Bogotá. Otro tema se convirtió fue en una entidad para burocracia, más no para atender las necesidades de la comunidad. Entonces yo sí creo que debemos trabajar en un tema bien importante y es la competitividad, la productividad, la inclusión social y todo el tema específico que quiero seguir tratando y que quiero seguir manejando es el cuidado de los recursos públicos. La corrupción no puede ser el tema número uno de nuestra sociedad y muchísimo menos de nuestra Bogotá. Aquí tenemos que cambiar porque los recursos públicos tienen que ser sagrados y nosotros como funcionarios públicos nos debemos a la ciudadanía, nos debemos a la gente que nos eligió y debemos hacer ese control político a la inversión pública de esos recursos en todos los estamentos, en todas las entidades y en todos los proyectos y programas que estén funcionando dentro de la localidad. ¿Por qué deben votar por Claudia López? Sencillamente porque es una excelente oportunidad que tenemos los bogotanos de tener una persona que ha luchado en defensa de los recursos públicos y ha luchado en contra de la corrupción. Porque se está perdiendo un tema, una cantidad muy importante de recursos públicos en corrupción y la corrupción no nos puede seguir gobernando. Si nosotros eliminamos la corrupción de los recursos públicos vamos a generar más empleo, vamos a generar competitividad, productividad, vamos a tener mejores obras, vamos a tener mayor infraestructura. Toda la plata que se está yendo en corrupción tiene que regresar a manos de la ciudadanía y de todos los que pagamos impuestos. Porque es que los impuestos no son del gobernante, los impuestos son de cada uno de nosotros los que pagamos y que en cada recibo, en cada compra estamos pagando impuestos para que otro los desfilfarre y en su peor de los casos para que otro se los robe. Eso no tiene que seguir sucediendo en Bogotá y esta es una oportunidad grandísima que tenemos los bogotanos de votar por Claudia López. Y votar por tres veces sí, tres veces en el girasol. ¿Tres veces? ¿Por qué? ¿Cómo sería? Tres veces tachando el girasol, uno en la junta administradora local, otro en las listas al consejo y otro en el tarjetón de la alcaldía de Bogotá. La corrupción, reitero, no puede seguir gobernando a Bogotá, ni mucho menos a Colombia. También tenemos, tengo que hablar de algo que viene sucediendo en nuestra localidad y es el tema de la movilidad. El tema de la movilidad en Usaquén y específicamente en un sector que va de las 170 hacia el norte es caótico, porque tenemos unas obras pendientes que han pasado dos gobiernos y donde se han invertido grandes cantidades de recursos en la compra de terrenos, en una serie de estudios y diseños. Y hoy por hoy, después de más de 20 años, no hemos logrado hacer ni siquiera, como dicen los campesinos, dar el primer palazo para iniciar la construcción de una vía tan importante como es la avenida Novena. Y muchísimo menos con el tema de la ampliación de la avenida Séptima. Esos son proyectos que están quedando ya para que la doctora Claudia los encamine y dejemos de echarle carreta a la gente y hacer las obras, porque las obras las está sufriendo y las está necesitando la ciudadanía. Con avisos azules colgados en todos los postes, no hacemos vías, no cambiamos redes, no se hace absolutamente nada. A la gente hay que llegarles con obras, no malgastando la plata, haciéndole publicidad a un gobierno distrital que no ha dejado sino cabo. Tiene una valla colgada haciéndole publicidad a la construcción de una vía que no ha iniciado y que se pasaron estos cuatro años y desde el 2017 tiene un número de contrato y supuestamente tiene un contratista pero que este no ha hecho absolutamente nada. Y eso es lo que yo decía, se han hecho estudios y diseños, se ha invertido plata, se compraron todos los predios. Pero la obra no arranca, eso es negligencia administrativa y eso es burlarse de la ciudadanía que todos los días tiene que gastarse, invertir de su tiempo útil de productividad más de una hora para salir de la 193 hasta la 170 para lograr salir de ese sector porque el trancón ya no nos deja otra oportunidad de vida sino vivir metidos todo el tiempo en un trancón. Viendo estas denuncias y esto que hemos venido haciendo, queremos seguir trabajando por Usaquén, queremos seguir trabajando por Bogotá y en esta oportunidad con el 81 en el partido Alianza Verde para que nos apoyen y poderles seguir dando resultados a esta localidad porque nosotros no somos comité de aplausos de ningún gobierno, simplemente le debemos y nos debemos a la ciudadanía que nos elige. A Norberto Beltrán lo consiguen en la calle trabajando de cara a la ciudadanía, ando en bus, a pie, caminando por las calles buscando y llegando donde están las problemáticas. Todos los proyectos y las cosas que soñamos que nos saquen sucedan y que podamos llevar al plan de desarrollo las encontramos en nuestras redes sociales y mi teléfono es el 312-303-2255 que es una línea abierta a toda la ciudadanía durante los últimos 15 años que he tenido la misma línea para que la ciudadanía me pueda encontrar. Entonces, soy un habitante de esta localidad convencido de que Usaquén puede cambiar y pues para esta oportunidad tengo el número 81 en el tarjetón de la Alianza Verde apoyando todos los temas y todo lo que tiene que ver con el sello verde.